La empresa alemana BioNTech anunció este lunes que suministrará a la Unión Europea 75 millones de dosis de su vacuna en el segundo trimestre tras optimizar sus procesos de producción. Ese suministro forma parte del segundo pedido de la Unión Europea de 200 millones de dosis que se esperaba para más tarde. El anuncio de BioNTech se produce casi inmediatamente antes de una cumbre de vacunación convocada por el gobierno alemán con representantes de las farmacéuticas y de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido blanco de críticas por haber hecho los pedidos de vacuna demasiado tarde y en cantidades no suficientes a las diversas empresas. Además, los productores de las tres vacunas ya autorizadas, BioNTech-Pfizer, Moderna y AstraZeneca, han tenido problemas de producción que han retrasado sus suministros a la Unión Europea, lo que también ha generado debate. BioNTech podrá ahora aumentar su producción debido a que se han acabado los trabajos de optimización en la fábrica belga de Purus. Además, la nueva fábrica en Marburgo ha recibido la licencia con la que podrá empezar a producir en febrero y una tercera razón es que BioNTech ha aumentado su red de cooperaciones en Europa. BioNTech contempla incluso elevar al doble su producción de vacunas de cara a la demanda mundial y producir así este año 2.000 millones de dosis frente a los 1.300 millones contemplados inicialmente.